Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre el adjetivo comparativo. Para conocer mejor los adjetivos comparativos vamos a conocer su estructura general. En primera posición debe estar un objeto o sujeto. Luego un verbo, en esta oportunidad vamos a trabajar con el verbo to be. Luego un adjetivo que en su mayoría tendrá la terminación er. Luego dan. Y por último un sujeto o objeto. Formación de comparativos con una sílaba. Aquí vemos algunos ejemplos de adjetivos con una sílaba. Tall, taller, fat, father, pig, bigger, sad, sadder. Como podemos notar los adjetivos tienen una sola sílaba. Sin embargo cuando terminan en una consonante y antes de esta está una vocal. Se duplica la última consonante y se agrega er. Vamos a ver algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos. Un perro no es más grande que un elefante. ¿Es Huánuco más caluroso que Lima? ¿Qué país es más pequeño que Perú? ¿Qué país es más pequeño que Perú? Muy bien, ahora vamos a ver la formación de los adjetivos comparativos con dos sílabas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Pueden notar que cuando termina en y se reemplaza por una y latina y se aumenta er. Let's see some examples. Veamos algunos ejemplos. Un perro no es más divertido que un doctor. Un payaso es más divertido que un doctor. Mi hermana no está más ocupada que mi padre. ¿Es esta pregunta más fácil que la última? Recuerden, en este tipo de preguntas la respuesta siempre va a ser Yes or No. ¿Por qué tú estás más feliz que tus amigos? Como pueden notar, la primera oración es positiva, la segunda negativa, la tercera Yes or No question y por último, WH, next question. Ok, keep on with the lesson. Muy bien, ahora formación de los adjetivos comparativos con tres sílabas o más. Aquí tenemos algunos ejemplos. Important. La forma comparativo ya no es agregando er, sino colocando more antes del adjetivo. More important. Expensive. More expensive. Y así una infinita posibilidad de adjetivos que tienen tres o más sílabas. More wonderful, more difficult, more beautiful, more intelligent, etc. Whatever you want. Let's see some examples, please. School is more important than video games. El colegio es más importante que los videojuegos. A dog is more intelligent than a human. Un perro no es más inteligente que un humano. Is this bag more expensive than these shoes? ¿Es esta bolsa más costosa que estos zapatos? Why is Spanish more difficult than English? ¿Por qué es el español más difícil que el inglés? Por último, formación de adjetivos comparativos en su forma irregular. Son pocos adjetivos que su comparativo cambia radicalmente. Por ejemplo, good, its comparative is better. Bad, worse, little, less, much, more, far, further, farther. Ok, now let's see some examples. Fruits are better than young food. La fruta es mejor que comida chatarra. Wine isn't worse than cigarettes. El vino no es peor que los cigarros. Is Mexico farther than USA from Peru? ¿Está México más lejos que Estados Unidos y América de Perú? Why water is better than beer? ¿Por qué el agua es mejor que la cerveza? The first sentence is in affirmative form. The second is in negative form. The third sentence is in yes or no questions. And the last one is in wh and h question. Thank you very much for watching and see you later. Follow us and subscribe please. Bye.